Esas gráficas que son Como la que está ahí en el ejercicio Que es X sobre Un montón de cosas Vamos a ir leyéndola ¿Qué arranco con esta? ¿Te parece bien? ¿O arranco con la otra? Sí, con esa ¿Con esa? Total, bien Bueno, voy a ir como en orden De lo que me va pidiendo Y después vamos viendo Cómo hacemos parte de la gráfica Y demás Bueno, la primera dice ¿Determina el dominio? Acá, ¿cómo ves el dominio de esta función? ¿Qué le vas a pedir? ¿Cómo? Creo que abajo no sea cero Un número que abajo no sea cero El 2 Perfecto Tal que X al cuadrado más X menos 6 Sea distinto de cero ¿Cuál me dijiste qué valor es? ¿O el valor? El 2 Bien A ver, si yo pongo 2 Me verificas Porque 2 al cuadrado Bien ¿Hay alguno más? ¿O es el único? El único El 2 Habría que ver O sea, ¿cómo está? El único Que no hay otro más O algunos más El menos 2 Y el menos 2 no Porque fíjate El menos 2 no No Bien Vos fíjate que ahí lo que estás haciendo El 3 Y capaz que el 3 tampoco El menos 3 no Vos estás tanteando No está mal Que tantees Porque vas probando Pero lo que nunca va a fallar Es vos resolver la ecuación Vos fíjate que lo que voy a hacer Voy a pedirle Esta ecuación igual a cero Le pido las distintas de cero Y listo Le pido las iguales a cero Y cualquier cosa Veo cuánto me da esta ecuación Y de última Lo saco a esos valores Porque yo quiero ver Qué valores meto acá De manera tal Que no me dé cero Le pido la igualdad Y esto Fíjate que es una ecuación cuadrática ¿Cómo la podés resolver Una ecuación cuadrática? Hay un método Despejando X Y con diferencia cuadrada O con la resolvente Eso Es con la resolvente Ahí estaba Estaba buscando mi celular Para La herramienta Buscar Para no andar haciendo la mano Con la Calcu Entonces Agarrás Hacé la resolvente Que tengo Uno Uno Y Menos seis Hice la resolvente Sí Con la resolvente Me da X Uno Y menos tres Fíjate que ahí Te estaría faltando Si no alguien Parte del dominio Entonces acá Esto le pido Que sean los reales Menos El menos tres Y el dos Siempre No está mal que tantees Pero Siempre Armate la ecuación Porque por ahí Tanteando Justo en este caso Encima eran números enteros Que eran por ahí Capaz que tanteando Te podías haber dado cuenta Pero si capaz que No sé Cuando hacía la resolvente Te da un No sé Cinco cuartos Ya no saber Uno no se pone a probar Con cinco cuartos Entonces Siempre pero siempre Armate la ecuación ¿Sí? Sí Ahora Vamos con el ítem B Dice Encuentra el conjunto De puntos Donde F es continua Y clasifica Sus discontinuidades ¿Sí? En este ejercicio ¿Qué es lo que vos pondría O pusiste? No sé si este lo hiciste o no ¿Vos este Parcelo lo hiciste? No Este no lo hice yo Bien Bueno Charlemoslo juntos Y contame ¿Vos qué contestarías en esta? ¿Cómo hablarías de los puntos? Para clasificar las discontinuidades Me guío mucho con la gráfica De forma analítica Es como que No sé Ahí cuesta Me hace más fácil con la gráfica Yo leyéndolo Primero lo que haría Es trazar la gráfica Y de ahí me Me esplayo mejor Bien Ahora Podemos dibujarla Igual en ítem C Nos van a pedir la gráfica Así que en algún momento Lo vamos a tener que graficar Pero podría haber sido que No sea tan sencilla De graficar esta ¿Sí? En este caso Va a tener que serlo Porque si nos piden Que grafiquemos Tiene que ser sencilla Pero bueno Así como está Vamos a ir al ítem B Sin el dibujo Como no tenemos El dibujo en principio Suponete que no nos lo dan Y no la podemos graficar Porque es muy difícil Lo que vos vas a tener que hacer Es analizar Fijate que esta función Tiene un dominio En los reales Menos el 3 y el 2 Y fíjate que esta función Es un cociente De funciones Que son polinomios Entonces F Es cociente De Polinomios Y como los polinomios Son continuos El cociente de funciones Continuas Es continua ¿Sí? Entonces Por lo tanto Como f es cociente De polinomios Y No Que son funciones continuas Resulta F Continua En Su dominio Ya con esto Hablo de la continuidad De la función f ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque La función f Es un cociente De funciones Que yo ya sé Que son continuas Entonces Si yo sumo dos funciones Que son continuas El resultado es continuo Si multiplico dos funciones Que son continuas El resultado es continuo Si En este caso Como hago un cociente Entre dos funciones Continuas Yo sé que f Va a ser continuo ¿Sí? ¿En dónde? En todo su dominio En este caso En los reales Menos el tres Y el dos ¿Sí? Yo ya sé que En el menos tres Y el dos O sea Si X vale menos tres F Tiene Una Discontinuidad ¿Cómo sé que tiene Una discontinuidad? Bueno Porque el menos tres No es parte de Eso El menos tres No pertenece El dominio De F ¿Sí? Y esa es una de las condiciones Que necesito Ahora El tema que también me pide Que clasifiquemos Esa discontinuidad Entonces Para clasificarla Yo lo que tengo que ver Viste que tenemos Dos opciones Tengo una discontinuidad Puede ser Que existan Los líneos Eso De salto finito O de salto infinito Evitable o no evitable Este sería Salto finito Salto finito Evitable Y de salto infinito Entonces Para que sea evitable Fíjate que el límite Tiene que existir ¿Sí? Me tiene que dar el mismo valor ¿Sí? Porque las dos cosas Se tienen que unir Para que sea salto Finito Los límites laterales Existen Pero son distintos Pero no Claro Eso Y de salto infinito Quiere decir Que hay algún límite Lateral O por izquierda O por derecha Que se me va el carajo O sea que se me va el infinito ¿Sí? Entonces Yo lo que voy a tener que hacer Es estudiar el límite Cuando x tiende a menos 3 De mi función Que ahí voy a ir Y la voy a copiar De esta función Fíjate que acá Si yo voy por derecha O por izquierda Es la misma función Así que directamente Voy a reemplazar en ella No es que necesito Separar por derecha Y por izquierda A ver qué me da Voy a ponerme el mouse Porque si no me da molesto Entonces Ahí está Ahora ¿Qué hacemos Cuando tengo un límite? ¿Qué es lo primero Que voy a hacer ahora? Reemplazar Reemplazar Bueno Vamos a ver ¿Cuánto da? El de abajo Me tiene que dar cero Porque te acordás Que era una de ahí Sí ¿Qué? ¿Qué? Arriba ¿Qué me da? Menos 18 Ajá Menos 12 Ah, sí Que no me da cero No te da cero O sea que ¿Qué me da? ¿Habíamos dicho 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 6? Sí Bien Entonces De arriba tiende a 6 Y abajo tiende a 0 Pero es porque Es porque se me va a ir Algún infinito Entonces acá Lo que hacíamos nosotros Es separar Yo ya sé que va a ser De salto infinito O sea ya está Con eso ya Ya lo resolví De todo modo Lo que podés hacer Es fijarte ¿Qué pasa por izquierda? Fijarte ¿Qué pasa por la derecha? Eso ¿Qué pasa por derecha? Más que nada Porque Ahí estoy copiando todo Esta parte va a ir a 6 y a 0 Pero el que voy a tener que después discriminar un poquitito más Es un 0 por izquierda O un 0 por derecha Entonces Esto tiende a 0 Esto tiende a 6 Ahora ¿Cómo hago para discriminar si es un 0 por izquierda o 0 por derecha? Bueno Pienso en el menos 3 Acá está el menos 4 Acá está el menos 2 Cuando vengo por izquierda ¿Con qué valorcito cerquita el menos 3 tengo? Menos 3,1 Ahora Enlazarlo en la de abajo Y fijate si te da un Un 0 por derecha Menos 3,1 Menos 18,6 Ojo porque tiene que ser Fíjate te dio menos 18 Algo está raro Tiene que darte cerca de 0 Fíjate los paréntesis Si eso es importante Porque cuando vos pongas el negativo Tenés que poner Entre paréntesis Menos 0,1 Al cuadrado Ahí me dio 0,51 Fíjate Ah no Perdón Hice 3,9 Hice Sí 0,9 Bien Perfecto Así que No 0,51 Me dio No A ver Voy a chequear yo también Menos 3,1 Todo al cuadrado Más Menos 3,1 Menos 6 Fíjate bien Paréntesis No Ahora me da 18 A ver Mira yo te muestro Como lo tengo bien escrito Ahí en la calcú Vos tenés que poner Entre paréntesis Sería Menos 3,1 Al cuadrado Más Si querés respetar Menos 3,1 Menos 6 Así tal cual Lo tenés que poner En la calcú En paréntesis Con todo Sí Ahora sí Estaba metiendo El cuadrado Dentro del paréntesis 0,51 Lo mismo Sí Entonces Bueno Nada Eso Siempre Entonces Ahí fíjate Tienen un 0 por izquierda Entonces aquí Infinito A más infinito A más infinito Ahora Voy a hacer lo mismo Ahora fíjate con derecha ¿Qué numerito probarías Con la derecha? 2,9 2,9 Menos 2,9 Así que Fíjate que si vos Lo guardás O sea En la calculadora Directamente Podés como ir Reemplazando Sí Estoy reemplazando Sí Eso Digo para no escribir Todo otra vez Menos 0,49 Bien Entonces aquí Infinito se va a ir Menos 0,49 Bien Fíjate que a pesar de que A vos Yo ya con esto Me alcanzaba a mí Para Decir O sea Con esta parte Yo ya podía decir Que va a ser de salto infinito Porque se me va a ir al infinito En algunos de los límites laterales Bueno En realidad Los dos límites laterales Se me van a ir al infinito De todos modos Lo que estuvo bueno Se hace panarlo Calcularlo bien Y además Lo vamos a necesitar Para el ítem C Para ayudarnos A ver si está todo bien El dibujito Entonces De esta forma De esta forma Resulta que F Tiene Una discontinuidad De salto Infinito En X Igual a Menos 3 Ahora En X Igual a 2 Creo que era el otro Que me interesaba ¿Sí? Porque me pide que lo clasifiquemos Voy a tener que volver a hacer Voy a tener que volver a hacer un límite Ahora el límite Cuando X Tiende a 2 De 2X al cuadrado Menos 4X X al cuadrado Más X Menos 6 Este nos había dado 0 Y acá arriba ¿Qué va a tender esto? 4 por 2 es 8 0 Tengo una indeterminación Sacar el factor común Factorizo sería Eso El X al cuadrado Arriba y abajo En realidad De eso sacar factor común El máximo exponente Te conviene cuando tenés un infinito No, claro Sí, claro Infinito, sí Eso Acá por ahí lo que te conviene Fíjate que tenés El 2 y el 4 El 2 y el X Quise decir Entonces, ¿Cómo te queda? ¿Qué te quedaría sobrando acá? X Sí Menos 2X 2, ya le sacaste una X Así que 2 Bien Ahora En esta Cuando tenés un polinomio Que es de grado 2 La idea para Factorizar siempre es Va Que acá tengo un 1, ¿No? De coeficiente principal Así que va el coeficiente principal Y después Calculo sus raíces Que nosotros ya la calculamos Acá 2 y menos 3 Eso Y les pongo Con el signo cambiado Entonces si tenía 2 positivos Les pongo menos 2 Como tenía menos 3 Ahora le pongo más 3 Y ahí se cancelan las X Eso Ahí yo puedo ir Cancelar este con este Reescribo Y después Hago el límite El límite Cuando X tiende a 2 De 2X Sobre Este 1 Y lo pongo X más 3 Y ahí ya reemplazo ¿Cuánto nos va a dar acá? 4 Quintos Bueno Esto tiende a 4 Y eso tiende a 5 Así que esto es 4 Quintos Y ahí ya terminamos Entonces fíjate ¿Qué tipo de discontinuidad Tengo acá? Evitable Perfecto ¿Por qué? Porque los límites laterales Se acercan a un solo valor ¿Bien? Así que todo esto A nosotros nos tiene que ayudar Para después hacer Nuestro dibujo ¿Me bancas que los copio? Sí, obvio Obvio Ahí Avísame si subo o bajo Sí Ahí Ahí Aاش Y A A O si en el ítem C me pide que lo grafiquemos y vos no tenés muchas herramientas para los gráficos o sea la única forma o las únicas cuestiones que tenés de materiales o los corrimientos o armarte una tablita e ir marcando los puntos si yo miro esto la función esta que aparece acá arriba la verdad que no conozco cómo dibujarla ni con los corrimientos ni uno visualmente la ve como muy compleja pero fíjate que la idea acá es reescribirla y ahí está fíjate lo siguiente lo voy a mirar acá fíjate cuando teníamos esto esto para el ítem B ¿sí? nosotros arrancamos F de X 2X al cuadrado menos 4X sobre X al cuadrado más X menos 6 esta función es equivalente a todo esto que le simplificamos esta parte entonces fíjate que ahora la voy a reescribir de esta forma desde paso de esto a esto es una expresión mucho más sencilla ¿me acabamos bien? sí de todos modos a pesar de que fue más sencillo de escribir tampoco tengo unos corrimientos ni nada lindo para hacer esto o sea porque seguramente cuando le piden la gráfica es que ustedes lo hagan por corrimientos entonces cuando uno tiene expresado de esta forma lo que hacemos es una división acá al costado entonces hago una división veo ¿qué número multiplicado por X me da 2X? ¿qué número tendría que poner acá? este por este me da 2X de resultado 2 bien acá algo que me faltó poner siempre el polinomio que tengo que poner acá se pone ordenado y completo ¿sí? ordenado y completo el polinomio de acá necesito solamente que esté ordenado entonces voy a poner 2 2 por X me da 2X 2 por 3 me queda 6 después como cualquier división que uno tiene ahora tengo que restar entonces o pongo una resta acá general así o para las personas que son como yo que se olvidan de ir restando yo antes voy y les cambio a estos los signos y ahora sí voy y opero este con este me da 0 este con este me da menos 6 y ahí termina la cuenta porque no puedo dividir más ¿hasta acá me seguiste? sí bien ahora cuando yo tengo cualquier división p divido q tengo el cociente acá el resto se verifica siempre por ejemplo no sé 15 dividido 2 acá pongo 7 7 por 2 14 lo resto me da 1 y termina si hago este por este y le sumo el resto o sea si hago 7 por 2 más 1 siempre me tiene que dar 15 eso eso de forma general sería que yo haga c por q más r me tiene que dar p si lo hago acá general ¿no? este por este más este de abajo me da este de acá arriba ¿sí? sí bien fíjate que si yo voy a este le llamo p a este q a este c y a este r fíjate que yo lo que tengo escrito acá sería p sobre q ¿no? este es p este dividido entonces voy a reescribir esto para que pueda hacerlo por los corrimientos entonces fíjate que yo tengo a p en función del otro entonces para poder escribir esto ¿qué hago? divido miembro a miembro por q hasta acá me seguiste bien sí ahora separo y después fíjate que esta expresión acá tengo q y q puedo simplificarlo o sea que esto es c más r sobre q esto es igual a p sobre q esta formulita es la que voy a intentar aplicar acá fíjate que tengo que poner esto es p sobre q es igual a c que en mi contexto c vale 2 más r ¿cuánto sería? menos 6 menos 6 ¿sobre cuánto? sobre 2 x más 3 eso x más 3 entonces al final esto lo voy a correr un poquitito más porque así tengo un poquito más de espacio lo voy a escribir ahí y esto lo voy a correr ay Dios mi ahí está si querés esto lo puedo agarrar y escribiéndose esto sería 2 menos 6 sobre x más 3 fíjate que así como está vos podés hacer todos los corrimientos que nosotros conocemos para llegar al original ¿sí? no te dice hacer por corrimiento agarrar atrás la gráfica y termina su conjunto imagen por ahí no te lo pide que lo hagas por corrimiento por ahí podemos zafarnos de los corrimientos pero bueno si querés podemos practicar eso o lo hacemos de una ¿no? los dos porque hay otros exámenes que pidieron con corrimientos bueno este es lo único que pidieron sin igual de todos modos medio que me parece que por por la función igual era medio complejo el ejercicio no era sencillo ¿sí? porque no es que solamente les tocó esto mira para ver lo marco si lo hubiese agarrado como si fuese la función ¿era esto solo? bueno está bien puede ser pero era un poquito compleja porque venía desde acá entonces tenían que hacer un trabajo algebraico previo yo lo hice me hice un choclo y me salió cualquier cosa y no era sencillo ¿sí? si en el peor de los casos vos estás en el examen y no sabés qué carancho hacer yo lo dejaría este como último ejercicio obviamente el del dibujo y después intentaría hacerlo por puntitos aunque sea ¿sí? aunque no sé si te van a considerar algo pero bueno entonces en este caso a ver vamos a hacerlo por corrimientos así practicamos eso cuando uno tiene expresado de esta forma ¿sí? vamos a tener que hacer varias la primer función que vas a hacer es la 1 sobre x ¿sí? porque fíjate que es la más parecida de las elementales vos las elementales que la 1 sobre x la x al cuadrado la raíz de x la raíz cúbica la valor absoluto entonces la más parecida de las elementales a esto que aparece acá es la 1 sobre x entonces esa la primera que voy a dibujar la voy a hacer en negro acá siempre es importante cuando vos dibujás funciones que son homográficas que agarres y te marques bien todo el tema las asíntotas y que te marques este punto que en 1 vale 1 acá que en menos 1 vale 1 menos 1 y ya con esto te haces el dibujito así más o menos ¿sí? una rama y la otra rama pero este punto este punto y las asíntotas las voy a trasladar para todos lados la segunda función ¿te das cuenta cuál va a ser? siempre desde adentro hacia afuera ¿qué es lo próximo que le molesta a la x? lo más cerquita el 2 fíjate la x la tenés acá ¿quién está más pegadito que el tamaño? el 3 entonces la próxima que voy a hacer es la x más 3 cuando yo le sumo un 3 a la x lo que estoy haciendo son corrimientos horizontales ¿sí? ¿qué quiere decir? que voy a hacer 3 unidades hacia la izquierda acá va un poco contra la incisión sin viernes sí eso 1 2 y 3 acá fíjate que nosotros teníamos una asíntota que es esta de acá que uno no la marqué pero bueno sería como acá el eje y y el eje x son mis asíntotas de la primera ¿sí? ahora ¿hay alguna de las asíntotas cuando yo la corro tres lugares a la izquierda que se modifica? ¿y sí? ¿cuál? ¿la vertical? ¿la vertical? la vertical ¿sí? la horizontal se traslada a tres unidades perfecto entonces ahora el menos 3 esa es importante que la lleves y después llevas con vos los puntitos una unidad dos unidades tres unidades análogamente acá ¿sí? una unidad dos unidades tres unidades y después haces tu dibujito después lo próximo que le molesta ¿qué es? el 6 el 6 bueno primero lo voy a hacer positivo y después lo voy a poner con el menos entonces voy a hacer dos gráficos la f3 de x es multiplicar por 6 y esto lo que hace es como que la estira no sé como que como que multiplica por 6 la imagen entonces si acá valía 1 ahora este punto va a valer 6 perfecto entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 entonces acá va a estar este punto ¿sí? y acá también entonces si vos querés podés hacer 1 2 3 4 no estoy contando de menos no es 1 acá es medio o sea a ver cómo decirlo esta longitud la multiplico por 6 entonces sería 1 2 3 4 5 y 6 no sé va a caer por más o menos en el 3 sí cerca del 3 eso más o menos porque acá vos fíjate que es la mitad fíjate que esto vale un medio más o menos entonces 1 2 vamos hasta acá el 6 entonces la idea ya con esos dos puntos te los marcas si querés alguien que podemos marcar fíjate que si esto vale 0 6 dividido 3 es 2 así que lo vamos a pasar por ahí el 2 si me marco ese punto está bueno ¿sí? ahora lo mismo intento hacer para el otro lado ¿para qué voy a atender por las dudas? a ver espera ahí está ahora lo mismo voy a hacer con la otra ¿sí? entonces voy a marcarme por ejemplo 1 2 3 4 5 y 6 entonces este punto va a caer ponele por acá que sería este punto y después ¿quién habíamos hecho? fíjate que acá en el en este valía 3 ¿no? así que como son igual 3 y el menos eso entonces ahí le voy a marcar más o menos 3 que sería una cosa ahí y después habíamos dicho que el próximo que era acá uno más tiene que valer 2 así que lo marco por ahí bueno nada más o menos la idea es que con eso más o menos sí 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 ahí ya me re bien con eso ¿sí? de todos modos algo que nunca va a fallar si querés lo podemos probar es agarrarle darle valorcitos ¿sí? porque por ahí cuando uno empieza a correr estirar y qué sé yo empieza como a perder cierta cuestión entonces yo por ejemplo lo que podría hacer obviamente después lo borraría me haría una tablita para ver si estoy haciendo los puntos bien por ejemplo yo siempre lo hago eso en una hoja auxiliar porque por ahí se enojan las profesiones si lo haces en la hoja tal cual tal cual así que vos fíjate está bien me parece perfecto fíjate que el menos 2 vale 6 y lo hicimos bien ¿no? acá vale 6 y este es 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora por ejemplo después habíamos hecho menos 1 y esto es 6 dividido 3 menos 1 sería 2 valdría 3 en 1 vale 3 y después el otro que hicimos en 0 6 dividido 3 que es 2 y lo mismo lo que vamos a hacer es ser simétricas ¿sí? sí ahora lo otro que le molesta ¿qué es lo próximo? el menos 6 el menos 6 perfecto entonces ahora lo que hace es hacer lo mismo que tenía antes pero lo reflejo con respecto al eje x el eje x perfecto entonces ahora en este ahora vale menos 6 sí en este vale menos 3 y en este menos 2 y lo mismo acá ahora en este vale 6 este vale acá 3 vale 2 y ahí lo va bien último de todo ¿cuál es el próximo? el 2 subir 2 unidades hacia arriba perfecto no voy a hacer no sé con celeste creo que es algo distinto la f sub 5 de x es 2 menos todo esto entonces acá sí me llevo conmigo la cintota horizontal tengo que acá y acá y la vertical sigue siendo la misma la misma la misma y ahí este 2 unidades para arriba y va a caer acá este que era en 3 va a caer acá en 1 este que era 6 5 4 lo empiezo como contando ¿se entiende? y después lo hago llegar ahí hasta la cintota sin pastarla por eso es muy importante dibujar la cintota y acá después son 2 unidades arriba bueno este que era 6 7 8 va a quedar como 7 8 ahí este 2 unidades para arriba 3 4 5 y este 2 3 4 y ahí lo unís la verdad que no me quedó súper prolijo porque lo estoy haciendo desde la compu y todo en mi mano pero me súper sirve eso ahí lo reentendí perfecto era complicado insisto este porque tenía muchas cosas para la gráfica ¿sí lo que se te tiene que a vos venir a la mente? cuando vos veas así un cociente de polinomios primero lo que intento es simplificarlo achicarlo lo que más pueda y después si no lo puedo achicar más tengo que hacer esto de la división para poder tener los corrimientos e ir haciendo uno por uno ¿te entendió? sí sí, sí es para que estoy terminando de copiar y tranqui te espero ahí está bien seguíamos ahora ah determine su conjunto imagen bueno de todos modos suponete que vos o sea algo para ayudarte ah esto me está faltando mira fíjate que ¿dónde está? acá cuando voy al menos tres por izquierda más infinito menos tres por izquierda más infinito y el otro y el dos menos infinito y en el dos no en el dos cuatro quintos así que cuatro dividido cinco sería cero coma ocho fíjate que en el dos ah mira me está faltando eso hay algo un agujero necesito tener ahí ¿sí? porque en el dos fíjate que ve demasiado si este es uno mira cuatro dividido cinco cero coma ocho mira como que bastante bien justo ahí sí haztele por favor un agujero sí porque ese punto no pertenece al dominio así que encima también tenías que tener ojo con esto no era fácil no era fácil así que hacer un agujerito ahí a la función genial para que ya me lo anoto sí hazle por favor eso ahí se lo hice bien y después el conjunto imagen de la función f sería bueno justamente ¿qué? los reales menos ¿quién? el dos ahí sí lo saques ahí sí me fijo la imagen en este caso es por la cíntota horizontal sí es la culpable sí sí ¿puedes decirme con ustedes? sí sí estoy bien ahora fíjate en el otro ítem me dice justificar a partir de la gráfica que f admite inversa y bueno acá le puede decir que es una función que es inyectiva o sea que este creo que es el ítem C y podemos observar el ítem C el D el D bien podemos observar que f es inyectiva ya que si trazamos por la regla de la recta horizontal rectas horizontales siempre cortan en un solo punto a la gráfica algo así ¿sí? después no sé si hablan de la sobreyectividad o no no me faltó sacar otro punto para el conjunto imagen cuatro tercios ¿por qué? ahí te lo muestro ok fíjate que si hago y cuatro tercios ahora no cuatro quintos porque fíjate que como el dos no pertenece al dominio yo tengo un agujero acá si hago una recta horizontal acá no corto a nadie tengo un agujero ahí sí entonces el cuatro quintos no está con mi imagen no no está incluido ¿sí? sí sí así que hay que destacárselos también a la imagen ¿listo? sí sí yo como no te veo te pregunto porque yo no sé si te estoy esperando o no o capaz que vos me estás esperando a mí y se hace un silencio ahí nadie arranca ¿viste? bien entonces el item D ya puedo hablar de la inyectividad no sé si ¿ustedes dicen algo o no? no pero ahí dice estoy leyendo dice a ver esto y haya la ley y el dominio de Fn-1 dice ¿cómo? ah dice clasifica a partir de la gráfica que Fn-1 inversa y haya la ley y el dominio de Fn-1 o sea hay que calcular la inversa bien perfecto lo que sí yo no sabía si hablan de la sobreyectividad o no por el momento por lo que vos me decís no hablan de sobreyectividad así que solamente me quedo con la parte de la inyectividad entonces ahora lo único que faltaría es encontrar la ley normalmente en este tipo de funciones que son así bastante complejas no te conviene igualarlo allí y despejar desde acá la primera sino que me conviene agarrarla acá que es la más sencilla la que usé para graficar y sí sí porque es la más sencilla de todas fíjate cuando lo saco de acá es una pavada porque ahora que agarro lo igualo a Y lo primero que hago es pasar el 2 este está restando digo sumando lo paso restando esto está dividiendo lo paso multiplicando multiplicando después esto está multiplicando lo paso dividiendo y este 3 que está sumando lo paso los restamos tal cual perfecto y ahí ya me puedo armar la ley de la inversa que es menos 6 sobre X menos 2 menos 3 ¿bien? tengo que terminar de copiar sí 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 Y esa sería la ley Esta es la ley, no sé si me pido algo más Ley Ah, y el dominio Ya que estoy le voy a mandar todo Porque bueno, el dominio El dominio y la imagen La imagen de la función Que me voy a copiar Que era esta imagen Y después Real el 2 y 4 quintos Ya que estoy Te lo voy a agregar El dominio La imagen Perdón, lo hice mal acá El dominio Igual está bien lo que puse Pero en realidad no estoy respondiendo Ahí está, el dominio de la inversa La imagen El dominio Eran los reales Menos, creo que era el 2 y el 3 Menos 3 Bien Listo este ejercicio ¿Sí? Sí Vamos con el otro Bueno, este más tranquilo Ya estoy Ahora En este ejercicio El 1 Sí, vos Barbra que me avisaste Porque yo por ahí No sé si vos estás copiando Entonces no te quiero Abrumar Así que vos Andas diciendo Estoy, estoy Entonces yo sigo En este ejercicio En este Fíjate que bueno Es muy similar Esta primera parte Bueno, el dominio ¿Qué dominio tiene F? Los reales Menos 2 Bien Yo creo que ya que estoy Ya que es bastante sencillo Le agregaría así Los reales Menos quién? El menos 2 Ah, bien Perfecto Entonces los reales Menos 2 Y ya se lo pongo Y le agregaría esto Para que quede lindo Ahora Fíjate que me dice Graficar F Después me pide otra cosa más Pero no importa ¿Qué vas a hacer Si tengo graficar Esta función F? Y Yo empezaría Con corrimientos Que se me hace más Bien Vamos a hacer corrimientos Lo que pasa es que Así escrita ¿Podemos saber Qué corrimientos es O tengo que reescribirla? Habría que reescribirla Bien Y si tengo Fracción de polinomios ¿Cómo hicimos En el ejercicio anterior? Que teníamos Una cosa así Mirá te lo muestro Hacemos la división Eso Así es Factorizarla Y simplificar No puedo Porque en mi caso Ya tienen Todo grado 1 Así que lo único Que voy a hacer es Para que Quiero ver Me va a pasar esto Para que me lo corro Un poco más Si no se te va a encimar Me va a quedar Un enchastre Para que me lo voy a separar ¿Me hizo raya o no me hizo raya? Ahí está Ahí está Listo Si no me mandeo Y Bien Entonces En este caso Tal cual Lo que voy a hacer Primero es la división Entonces arranca X más 1 X más 2 Entonces hago X más 1 Dividido X más 2 Fíjate que el polinomio De acá Como yo creí que Tenía esta ordenada Completo Que voy a poner acá ¿Qué número por X Me da X? 1 Bien Entonces pongo 1 por X X 1 por 2 2 Y acá Y después le cambié El signo Al igual Acá con rojo Se lo voy a hacer Le voy a poner un menos Acá hay un menos Este se te tiene anular Menos 1 Termino la ordenada Entonces Ya que hicimos toda la deducción antes De cómo escribirlo Me lo voy a copiar Y yo nunca me lo acuerdo esto Entonces siempre Siempre que lo hago Lo deduzco O me lo olvido Quién va Más adelante Quién va atrás Entonces Bien ¿Cómo quedaría entonces En este caso X más 1 Sobre X más 2 ¿Cómo me va a quedar escrito? ¿Menos 1? No sé en qué orden Me lo va a decir Bueno, no le importa ¿Menos 1? Para el Q Era La S P Q Ahí está Conciente resta Perdón Era Es 1 Dale Más Sería Menos 1 Sobre X más 2 Bien Ahora Si quieres lo dejamos más lindo Entonces ponemos ya un menos Más adelante Perfecto Entonces ahora ¿Cuál sería la primer función Que vamos a tener que dibujar? La primera de todos 1 sobre X Bien La voy a hacer de color Así la última labor negra Que quiero saber mejor Bien Entonces Acá nuevamente Acá Para que me lo vea a ordenar Bien Tengo S Tengo este Y empiezo a dibujar Entonces en celeste En 1 te vale En 1 vale 1 Ahí Y en este Acá Y vale acá Entonces hago el dibujito Bien La segunda ¿Cuál vas a hacer? Más 2 Bien Los correos a la izquierda Bien Entonces Fíjate que ahí Me llevo Mi asíntota Vertical Este va a caer acá Y este Va a caer ahí Ahí está Después ¿Qué va a pasar? Se invierte Entonces Si este vale 1 Ahora va a valer Menos 1 Si este valera Menos 1 Ahora Y después hago igual Ya con eso Ya Ya me marco Esos dos puntitos Que son los importantes Y listo Y finalmente Corro un lugar Bien Bien Perfecto Entonces ahora Acá está La asíntota Horizontal Entonces Está con el verde Ahora Pasa un lugar Acá Y ya Ahí lo marco Y después Y ahora Esto que era Un lugar Hacia arriba Va a caer acá Y ahí termine Sí, sí Vamos a avisar Lo que voy a hacer Fíjate Fíjate Porque ya dibujé La FD Que era esta Me estaría faltando La otra Entonces Lo que voy a hacer Es Venir al costado Para no ser Tanto chiquero Me voy a armar Otra vez Los ejes ¿Sí? Y me voy a dibujar La última De todas Que me dibujé Acá Entonces ¿Qué tengo? Había corrido Uno Era todo Entonces Tengo Ahí la asíntota Horizontal Uno Dos Acá La asíntota Vertical Acá Esto en tres Ahí tenía este puntito Acá pasa en cero Esta era la última Que yo había hecho Que era la negra ¿Ves? ¿No? Bien Acá nuevamente Si yo estuviese En el parcial Yo hubiese probado Por ejemplo No sé En cero Fíjate Que tengo Uno Menos Un medio Que sería Un medio Entonces está bien O sea Como voy chiqueando Que esté todo ok Ahora La que voy a dibujar La voy a dibujar O sea Un color que no he usado antes Con rojo Que F Del valor absoluto De X ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahora Si vos querés saber La ley ¿Sí? Sería la que yo tenía antes La única diferencia Que acá donde dice X Le pongo el valor Absoluto Digo porque eso Te puede llegar a servir A vos Para ir poniendo Puntitos por puntitos ¿Sí? Fíjate qué es lo que sucede Con este tipo de funciones ¿Bien? ¿Acá en algún momento Se puede llegar a hacer cero Este denominador? No No ¿Qué dominio va a tener Esta función en este caso? Los reales Bien O sea que No voy a tener Que tener conflictos ¿Sí? Después también Estas son cosas Mira que Como que yo observaría En realidad Si querés Mira Todo esto Es cosa que estamos Mirando nosotros Que las haría Si querés Aparte Y demás Porque después Ya la podés Ya la podrías Dibujar de una ¿Sí? Después Vos fíjate ¿Qué es lo que sucede? Voy a dar El valor X Doy al valor Y Si yo por ejemplo No sé Le doy el valor cero Acá me queda Uno menos El valor absoluto De cero Es cero Más dos Que sería Uno menos Un medio Que me da Un medio O sea que en cero Vale un medio Ahí Voy a dar El valor uno Por ejemplo Uno Menos Cuando le pongo El valor absoluto Acá Me queda Uno más dos ¿Sí? Así que sería Uno Menos Un tercio Y ¿Qué sería? Tres tercios Sería dos tercios Dos tercios En realidad Lo que yo me Posicionaron No es tanto En el número Igual está bueno Saber el número Sino más que En esta expresión Fijate que Yo la que dibujé Acá en negro Es esta Que sería La f de x Sería la Uno menos Uno Sobre uno De x Más dos ¿Sí? Fijate que Si yo lo pongo El uno En esta función Con el valor absoluto Y coincide Igual como Como la de Sin valor absoluto ¿Se entiende? Sí O sea Yo cuando le pongo Esto es lo que quiero Si yo pongo El valor absoluto De uno Coincide con Poner f En uno ¿Sí? O sea que me tiene Que dar lo mismo Que esta función En uno En uno Va a leer esto Por ejemplo Si yo por ejemplo Le doy el valor Dos A ver si ahora Se entiende Así medio más Un poquito más Yendo a general Si yo pongo El valor dos F Del valor absoluto De dos Va a coincidir Con f en dos O sea que En el dos Va a tener que Volver lo mismo Que la función negra ¿Hasta ahí Para que acá Se tiene que ir Como pegando Como de cero Ahora Si yo por ejemplo Le doy el valor Ahora Menos uno F Del valor absoluto De menos uno ¿Con quién va a coincidir? ¿Con f en cuánto? En menos uno ¿Y el valor absoluto De menos uno ¿Cuánto es? Uno Ah O sea que va a coincidir Con f en uno O sea que En el menos uno Tiene que valer Lo mismo que el uno O sea que sería esto acá Si yo por ejemplo Ahora le doy el valor Menos dos F El valor absoluto Acá le pongo Menos dos ¿Con quién va a coincidir? ¿Con f en cuánto? Con f en dos En dos O sea que En el menos dos Tiene que valer Lo mismo Que valía acá en dos O sea que sería este puntito O sea que en realidad Lo que hace Es copiarme Lo que hay del otro lado Lo negro No existe más La función mía Es la roja O sea si yo tengo que dibujar En un solo eje La función esta Quedaría así como Si fuese un pajarito Claro ¿Se entiende? Sí Es como que lo negro No existe más Porque lo que hace Agarrar Todo este lado Para que Todo este lado Y me lo copie En el otro lado ¿Sí? Se me simplifica Más haciéndolo Con la tablita Así me doy cuenta Es mucho mejor Porque yo mirando La gráfica Digo Valor absoluto ¿Desde dónde Yo iba a tomar Sería desde el 0-1 Para espejar No O sea En realidad Es como que Sí A ver Vos después Miran Ahora yo voy a hacer Algo general Por ejemplo Ya con esta idea A vos lo que te tiene Que quedar Es por ejemplo Si yo agarro Y te digo Che Imagínate que Esto hace así Hace así Hace así Y después Yo te digo Esta es la función F de X Ahora con rojo Hace este El valor absoluto De X Bueno Vos ahora Lo que te tiene Que quedar Después Como que Los corrimientos No es necesario Que hagas tablita Vos lo que te tiene Que acordar Cuando el valor absoluto Está acá Voy a hacer así Para darme Dos segunditos Para que Voy a mejorar Un poquito La cosa Me va a quedar ahí Voy a hacer Esto Ya está Si yo te digo Que Me dibujé Con rojo Esta ¿Qué hace? Bueno Del lado De lo positivo Lo dibuja igual Como lo positivo Me da Me da Lo mismo El resultado Pero todo Lo negativo Lo espeja O sea Como que Hace lo mismo Que la parte positiva O sea Gracias Hace ahí Y hace ahí ¿Sí? Ahora Otra cosa distinta Que yo el valor absoluto Te lo ponga Afuera Lo que hace Es que las imágenes Se vuelvan positivas Entonces Acá Toda esta parte Quedaría igual Porque tengo imágenes positivas Esta parte Queda igual Porque tengo Imágenes positivas Esta parte Queda igual Porque tengo imágenes positivas Esta tiene Pero acá Esta parte Que tiene imágenes negativas La refleja hacia arriba Entonces vos fíjate Qué diferencia Una cosa es tener El valor absoluto La gráfica Verde Y me di cuenta Claro Eso es lo que me confundía Cuando está dentro Y cuando está fuera Claro Yo la tomaba Como si fuera Estaría fuera Y ahí espejé todo Y ahí Comité el error Y ahí está el error Cuando está dentro De la X Es solo lo que está Dentro de la X Espeja Todo lo positivo Dentro sería Del primer cuadrante Eso Todo lo que Eso Lo que yo tengo En el primer cuadrante Ahí voy Para que Me voy a cambiar De color Toda esta parte Que yo tenía acá Después obviamente Lo borro Lo agarro Y lo espejo Y lo otro No existe más O sea Toda esta parte Que hace así Que sube Que baja Anulado Desaparece ¿Sí? No es como Que no existen más La función Es esa como Montañita Que me quedó así Que sube Que baja Sube Baja ¿Sí? Esa es Que voy a hacer Ese cuadro Así ya me Sí A mí me gusta Esto me salva la vida Sí Sí Yo justo Este tema Lo doy en un lugar En una de las facu Y siempre Le hago un Mamarracho De esto Y ahí Como que le hace El click Del todo Final ¿Sí? No es como que le hace No es como que le hace Gracias. ¿Qué más tengo acá? Bien. A, B, C, el C. Bueno, ayer la ley y el dominio de la composición. Por ahí me las voy a llevar conmigo. Bueno, cuando vos tenés que ver la ley de la composición, A, B, C. Ah, establece su rango. Bueno, me estaría faltando los rangos de estas antes de irme. En este caso, ¿cuál sería? Bueno, el conjunto imagen de las funciones P, ¿cuál sería? Los reales menos el menos dos. Me parece que es el uno, ¿no? No, es el conjunto imagen, ojo. No, el dominio. Ah, el uno. No, el uno. Y en este... También. Ojo porque es la parte roja, ¿no? Esto sería de la negra, mirá, a ver. Sería la imagen de... A ver. Uf, voy a ver si nos queda bien con su respectivo color. Acá, la imagen de la función F, que es la negra, serían los reales, menos el uno. Ahora vamos a ir con la imagen de la función que dibujé en roja, que era con el valor absoluto, viste, de X. Sí. Bien. ¿Qué imagen tenés acá? Sí. ¿Y los reales? Ojo porque hay valores que no tienen, y no se hacen nada, porque mirá. Acá. Menos el uno. No, pero hay un montón que no puedo, mirá. Todas estas no tienen imagen. ¿Sí? Fijate que en la parte roja, recién empiezo a hacer, mirá, cuando corto acá, recién y esta franquita. Esa franquita solo sería. Del 0,5 al 1. El 1 medio lo incluyo. El 1 medio al 1. Al 1 no. Sí, porque en el 1 tengo una asíntota. Sí. Acá. Sí. En este caso... Fijate que nos podemos ayudar poniendo el valor 0 y viendo cuál es la imagen. ¿Sí? Sí. No lo saques solo mirando, sino que busca el valor exacto. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Ahora. En esto lo que te voy a hacer es que compuesta... Ay, G o F. A ver. F, G, compuesta con F. Bien. Entonces yo te voy a hacer... ¿Aquí temes el...? El... ¿D? No, el C. El C. Acá está. Bien. Ahora. Fíjate que nos están pidiendo las dos cosas. Ley y dominio. Así que vamos a arrancar con la ley. ¿Te acordás cómo ir haciendo esto? Sí, yo lo hago directamente. Reemplazar lo que... La X se quiere... ¿Cómo es? Lo que está dentro de G, la X la reemplaza por F. Te quedaría... X más 1 sobre X más 2, todo dentro de la raíz cuadrada. ¿Me parás? Está bien. Porque todo lo que está... Sí, sí. Toda la razón. Yo lo que a veces hago es... Me ayuda mucho a mí, la gran dominio. ¿Sí? Así que como está con F, es dar G de F de X. Entonces dar G de X más 1 sobre X más 2. Entonces esto es la raíz de X más 1 sobre X más 2. ¿Sí? Entonces... Sí, sí. Yo hago esto. Y ahora cuando voy al dominio, me ayuda... Porque la idea es que no es mirar esto del dominio de acá. No lo hagas a partir de la definición. ¿Cómo hacemos para hacerlo de la definición? Fíjate que primero, lo que estoy haciendo es a la X, meterla dentro de la función F. Entonces le voy a pedir que pertenezca... Pertenezca al dominio de F. Bien. Tal es que... el F de X pertenezca al dominio de G. Es donde uno empieza a retraducir. Bueno, son los X pertenecientes al dominio de F. Dos reales. Menos dos. El menos dos, ¿no? ¿No? Sí. Bien. El F de X. ¿Quién es F? ¿Y cómo pertenezca al dominio de G? Los reales positivos. ¿Y alguien más te está faltando? Y el cero. Bien. Acá es donde viene la parte que siempre les digo, que es la más difícil, que hay que traducir esto. Entonces lo que estoy pensando acá es que X más uno sobre X más dos sea mayor o igual a cero. Y acá es donde viene la parte donde, bueno, tengo un cociente mayor a cero. Bueno, ¿qué puedo decir? que el numerador sea mayor. Si el de arriba es positivo, ¿cómo tiene que ser? Si yo quiero que el resultado me dé positivo. ¿Y tiene que ser mayor? O sea, mejor a cero. ¿Tiene que ser positivo? Por más, me da más. Pero acá no le pongo igual a cero porque no puedo tener un cero en el numerador. La otra opción es que el de arriba sea un número menor o igual. Si es negativo, ¿cómo tiene que ser negativo? Positivo. Pero si yo tengo más por menos, me da menos. Ah, tiene que ser negativo. Eso. Si hago menos por menos, me da más. Entonces el de abajo me tiene que dar negativo. No le pongo la rastra en igual. Y acá resolves. ¿Qué? Bueno, no le pongo la rastra en igual. Si no tiene igual, no le pongo la rastra en igual. En medio así que sería ahí. en este caso en cambio menores o iguales y ahora con esto mayores menos 2 y acá son los menores de arranque la solución 1 que sería desde donde se menos 2 a 2 no, de menos 1 a menos 2 mira, mira, no te concentres acá en el medio tienes, esto quiero que se cumpla y quiero que se cumpla entonces entre estas dos cosas tengo que hacer una intersección análogamente acá en el medio te uní estas cosas y estas cosas pinto la intersección en esta la intersección es lo que está pintado con los dos colores entonces sería desde menos 1 hasta más infinito más infinito y es menos infinito a menos 2 a menos 2 abierto porque fíjate que lo tengo abierto como acá en el medio acá tengo que entre estas dos cosas tengo que hacer una unión la solución general y acá lo podés ordenar sería desde menos infinito a 2 unión 1 incluido a más infinito ahora lo que tengo que hacer es escribir hasta esto se cumple en este intervalo menos infinito menos 2 1 desde menos infinito como ahora tengo algo entre x y acá también entre x a una intersección entre los dos porque quiero que se cumpla esto y esto en simultáneo porque tienen que cumplir las dos cosas bueno acá lo voy a hacer en menos 2 acá fíjate que no lo incluyo directamente me quedo con esta solución porque te voy a hacer una intersección entre los dos conjuntos claro sí, sí ahí te entendí ahí está ahí está ahí terminé sí, sí ahí está ahí listo ahí me falta una aguja más me ha pasado ¿no? sí te pasé que era un ejercicio de una partícula sí una partícula bueno vamos a leerlo dice para que lo voy a achicar acá así no no está dice una partícula se desplaza en línea recta con aceleración ok ok a dt es igual a 10 por seno de t más 3 seno de t sujeta las siguientes condiciones la velocidad en el tiempo cero me da 5 y esta s como sería como si fuese la posición en el tiempo cero vale cero determina la función velocidad y la función posición entonces vos lo que tenés que tener en cuenta acá y que si a vos te dan la aceleración vos podés integrar no perdón no te quiero decir integrar no tiene que ver con la antiderivada sí está muy bien se me ocurrió eso en el examen porque este ejercicio me lo tomaron en el examen y se me ocurrió con la antiderivada pero no me cerraba o sea no no está perfecto está perfecto yo te dije integrar lo iba a plantear con con antiderivada y dije no sé no no está perfecto es con antiderivada sí entonces vos ya sabés que la antiderivada si yo hago la antiderivada me da la velocidad bueno ¿cómo sería la antiderivada de esta? no el seno t es coseno lo han derivado positivo o negativo menos menos y el 10 lo pongo o no lo pongo era 10x no no porque vos fíjate tenemos un número que está multiplicando entonces lo pongo igual porque fíjate que cuando yo lo derivo el menos 10 sale afuera la derivada del coseno es menos seno de t y fíjate que tengo en la original esto está bien sí sí y ahora esta te falta antiderivar es seno de t sobre 3 sobre 3 sobre 3 3 fíjate que es lo mismo que el 10 como es un numerito que está solo lo pongo tal cual ok sí siempre que cuando vos tenés un numerito multiplicado por una función ese numerito lo dejo igual a veces tenés que hacer eso de dividir pero normalmente cuando tenés una potencia pero acá no tenés potencia sí y fíjate ahora después te voy a hacer ejemplos de eso fíjate cuando vos tenés el coseno acá el seno y yo por ejemplo lo que siempre está bueno es hacerse este paso donde uno lo deriva la derivada de 3 por seno de t es el 3 al afuera porque es una constante la derivada del seno es coseno de t y fíjate que llego a tenerlo lo anterior lo que vos me decías estaba bien acá me está faltando algo que es una constante integración en realidad está bien decir constante integración pero estoy acostumbrada en vez de decir antiderivada sí lo mismo si vos por ejemplo hubieses tenido que la velocidad no sé era t a la 3 más vamos a poner vamos a poner un grito 5 por t a la 3 7 por x a la 1 medio menos 4 coseno de t bueno acá mezclé t con x acá sería t ¿sí? si vos tenés esto acá sí cuando yo antiderivo que voy al pongo uno más el 5 lo dejo afuera le sumo uno sería 4 y después le pongo sobre 4 sí acá hago lo mismo bueno ¿yo qué hago? dejo el 7 t un medio más uno serían 3 medios y ese mismo número después lo pongo en el denominador sí acá no porque yo al menos 4 lo saco afuera y al coseno le pongo coseno y fíjate que está bien que lo deje así tal cual no le cambio el signo porque la diva del seno es coseno así que me queda bien más la constante la constante ¿bien? sí perfecto entonces ahora cuando vos llegues acá lo que podés usar es que la velocidad en el tiempo 0 reemplazo acá esto sería menos 10 por coseno de 0 más 3 por el seno de 0 más t me tiene que dar 5 y ahí despejas las t entonces vos si te pensás en la función seno en 0 o sea que esto es igual a 0 y el coseno hace así en 0 ¿vale? o sea que esta parte es igual a 1 menos 10 menos 10 más c es igual a 5 o c c es igual a 15 perfecto para que esto me lo voy a correr porque si no no me va a entrar eh ahora eso ahí ya obtuvimos fíjate que después que haces te pasas en limpio la velocidad bueno entonces el p de t es menos 10 seno de t más 3 seno de t más 15 y ahora finalmente vuelvo a hacer lo mismo pero para tener una s de t ahora vuelvo a antiderivar ¿cómo te quedaría la antiderivada acá? 10 seno de t y me conviene dejarle menos o más 10 pensás que al derivarlo me tiene que dar menos 10 por coseno de t es menos entonces me dejarle menos bien porque la derivada del seno es coseno y después ¿qué más? más 3 coseno de t y acá me conviene dejarle más el más porque la derivada del coseno seno es menos seno claro entonces como aparece un menos que antes no me aparecía necesito dejarle menos y menos por menos se me hace más ¿y para el 15? y queda el 15 15 pero si yo hago la derivada más 0 sí más pero 15 solo no porque la derivada me da 0 no me da 15 ¿qué le tengo que agregar acá al 15? t t más ahora sí otra otra constante sí siempre cambiaré la letra que tenías antes si antes usaste c ahora le pongo d o si no le pones c1 c2 sí lo que vos quieras pero bueno ojo d y ahora vuelvo a usar lo mismo yo sé que la velocidad en 0 la posición en 0 vale 0 o sea que esto sería menos 10 por seno de 0 menos 3 0 0 más d igual a 0 entonces acá esto d vale 1 menos 1 ¿no te queda por 3 multiplicado? porque esto es 0 o sea todo esto se te hace 0 a 3 menos 3 más d es igual a 0 o sea que d vale 3 entonces ya ahí obtenés lo que te pidieron vamos voy más arriba ¿o no? no no ahí está bien o yo lo ayım ah f y tal Gianre y tal se me nada ¡ Gracias. No te escuché, ¿eh? Sí, sí. Bien. Ah, listo, ¿ya terminamos todos los ejercicios que me mandaste? Sí, sí, ya terminamos, sí, sí. ¿Sí? Bien. No sé si tenía alguna pregunta más, voy a pausar acá un cachito. Gracias.